El pasado miércoles, la revista Semana aseguraba que Carlos Constancia había sido acusado de estafar más de 90.000 euros y se enfrentaba a una condena de nueve años de prisión. Un día más tarde, el actor lanzaba un comunicado en el que reconocía los hechos y dejaba clara su situación. A pesar de que la madre del actor, Mar Flores, no había querido hablar hasta el momento, ha decidido romper su silencio. Simplemente hay que saber cómo estás, cómo está Carlos. Está zanjado el tema y un comunicado emitido por él. Una vez zanjado el asunto, la modelo ha salido de un restaurante muy sonriente, con un elegante conjunto blanco brocado y sin querer dar más declaraciones. ¡Gracias!